Pero también en la creación de esos sentidos comunes de derecha, los medios juegan un papel predominante y me parece que eso en el caso de Luciano se vio de una manera muy patente cuando hubo un ninguneo permanente de todos los medios de comunicación que presentaban un tema que yo creo que es de carácter nacional, es un desaparecido de democracia, es algo que debiera ser una preocupación para toda la ciudadanía, para todo el pueblo, digamos. Pero teniendo en cuenta que sufrimos un genocidio... Digo, y tener que terminar yendo a un programa de televisión a desplegar una bandera y después todo ese mea culpa de no, pero eso no es un método violento, cuando vos estás todo el tiempo llamando a los medios, no vienen, vas a un programa, desplegás una bandera y resulta que eso es violencia y no el caso de un desaparecido de democracia. ¿Vos estuviste o cómo se vivió esa discusión en los medios cuando fueron, qué fue, a sorpresa y media o al programa de CQC, que fue una cosa increíble? Fueron en realidad dos chicos estudiantes que también estaban solidarizados con la causa y decidieron tomar, digamos, sí, esta decisión de entrar así. Sí, la verdad que se armó un quilombo terrible, después varios medios lo tomaron, pero bueno, también, qué sé yo, Canal 7 que es tan crítico con los medios, hizo una especie de tapó el tema. La Barcelona, por ejemplo, lo sacó también junto con lo de Julio López. Para nosotros fue fundamental eso, la verdad que sí. A Vanessa la llamaron a raíz de eso, de varios medios, estuvo con Lanata, con Mónica, pero bueno, sí, la verdad que tenemos que hacer ese tipo de acciones. Estos pibes no los conocíamos, pero de hecho ahora están laburando con nosotros, también están en la coordinadora y bueno, están trabajando en los festivales, como que bueno, son pibes que se solidarizaron por una cuestión también que tiene que ver con la edad, que Luciano era un adolescente que estudiaba, pero no eran conocidos nuestros, nos pareció que tomaron la lucha como propia. Bueno, estas son las cosas que evidentemente tenemos que hacer, digo, enfrentarnos a un sistema, digamos, político, económico y mediático que es absolutamente concentrado y cerrado para las voces organizadas del pueblo y para las voces populares en general, ¿no? Así que bueno, desde ya les decimos, cuenten con este paso de barricada, tanto en el caso de Luciano como en el caso de Matías, cuando organicen actividades que podamos acompañarlos, cubrir y potenciar, digamos, todo lo que se pueda con las herramientas que nosotros tenemos para acompañarlos a ver qué es lo que pasa y pedir el esclarecimiento, ¿no? Sí, no, bueno, obvio que ya saben, cualquier cosa, estamos nosotros siempre todos los miércoles acá a las 20 horas, en Querandías 4290, esto es Capital Federal, el barrio de Almagro, en el cuarto piso, si no nos pueden escribir a barricada, W, no, sí, W, W, barricada TV, arroba, no, no, barricada TV, arroba Gmail, se me confunde la página con el mail, ya estoy, barricada, arroba Gmail, y si no, también nos pueden ver en vivo en www.barricadatv.org, y bueno, ya saben que cualquier caso que vean de gatillo fácil, que conozcan, o algún cosa que sufrió en carne propia, nosotros acá les vamos a dar un lugar. Sí, esperamos que pueda servir de articulación también, ¿no? Y esperamos que no se vayan ocurriendo estas cosas, lamentablemente. Y para organizarnos y frenarlos. Bueno, tenemos un montón de material pensado para ir al día de hoy, la verdad que no llegamos a tiempo, la computadora pasó a ser parte de la basura tecnológica, evidentemente, así que bueno, vamos a cerrar el programa con esto, con esta discusión, dejando a todos, digamos, reflexionando sobre esta cuestión y también cómo las agendas de las organizaciones del campo popular empezamos a tomar estos temas cada vez con mayor prioridad, y cómo vamos vinculando todo, porque evidentemente el reclamo de la seguridad en la mano dura está vinculado con la prepotencia policial y también está vinculado con la judicialización de la protesta social, la crisis económica, digo, es parte de un todo. A veces cuando decimos de parte del mismo todo, nos miran con cara de que estamos simplificando, pero cuando pasan estas cosas, está claro que está todo conectado. Entonces, dejamos acá, les contamos que el Centro Cultural del INPA va a reestrenar su obra cotidiana, así que esperamos que puedan acercarse, consultar en el blog de INPA, impalafabrica.blogspot.com, pueden consultar ahí la programación y poder acercarse a verlo, los esperamos el próximo miércoles, y bueno, esperamos tener todo afinado y a punto para la próxima semana. Sí, parece que hoy fue un sabotaje sionista y mancrista. Sí, eso es probable, que entre la policía y la Mossad, hoy nos generamos un montón de problemas. Pero nos recordemos que nos queda, igual nos queda el video de Tartagal, de la represión a los compañeros de la CTB de Aníbal Verón, que fueron incluso, bueno, hablando de brutalidad policial, sufrieron hasta el forno picañados, ¿no? Sí, fue una situación tremenda. Por la brigada infantería de la policía de Salta, en Tartagal. Nos queda también el tema de trata, no sé si lo vuelve para la semana que viene, y bueno, nos más quedó colgado el video de Luciano. Bueno, decirle a nuestra compañera Paula, que el laburo que hizo, que quedó bastante bueno, digamos, lo vamos a tener que emitir el próximo miércoles, así que Paula, esperanos al próximo miércoles, igual vamos a armar el informe, lo vamos a subir a la web para que ya esté circulando antes del miércoles. Por un lado, mejora, porque así vienen compañeros de la CTB y pueden relatar mejor los hechos, que son de la misma organización que hoy justamente, también con este Día de Perros, jodido movilizarse, una noche de perros, para todo sentido. Bueno, nos vamos entonces, esto es Barricada TV, todas las noticias que en la tele no ves, transmitiendo en vivo desde la primera fábrica recuperada por sus trabajadores de la Argentina, Impa, en que eran 10, 42, 90, cuarto piso, así que saliendo por aire a través de Canal 5, por ahora en el barrio de Almagro, ya vamos a crecer y vamos a llegar a todos lados diciendo lo que los medios no dicen. Barricada TV, Noticiero Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!